Buenas noches. ¿Cincuenta segundos? ¿Usted tiene que ver? ¿Quién te vale más? ¿Tu palla? ¿Usted ya veis así? ¿Puedo preguntarme? ¡Ay, no! Yo siempre pregunto las mismas cosas. No, tampoco sé. Yo tengo experiencia. Éxito. Éxito. ¿No? No. No. No hay intenciones. Pero ahora lo debes estar arriba. Como stop trending. Trending con trending topic. Mucho más organizada. Está Tropox. ¿Puedo ver un hashtag que diga... Que diga wow. Contro numerando. Topic. Volví. ¿Ves esa vaina usted? Hago tirar caja a muchachos. Y usted más perdido que ambulatón. Hago un hashtag que diga... Volví. ¿Cómo hacer fiesta por favor? Todos lo tienen muy común. No, si, si quieren. Tres, dos... Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Esta es una nueva edición de nuestro programa Ladralo. Un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Morberi. ¿En qué semestre estoy? Décimo. De Instituto Tecnológico Metropolitano. Y además también soy directora de este programa y de la Corporación Raya. Hoy tenemos un programa... ¿Me dejan presentarme? Sí, pero esperen. No lo dejan hablar a uno. No lo dejan hablar a uno. No lo dejan hablar a uno. Un programa doblemente interesante porque por un lado tenemos un tema que es muy pertinente para nuestra actualidad como sociedad. Y además regresó Andrés. ¡Vuelve! Por favor todos compartan con el hashtag Andrés volvió. Andrés volvió a nuestro programa y eso es algo que nos hace muy felices. Y recuerden que también nos pueden ver a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo. Estoy yo no nos vemos, pero los invitados. Pero los invitados... Esta es mi mano, mirela. Ahí está. Si la ven, si la ven. Esa es mi mano. No, y de Catalina se ve el cabezote literalmente porque está en la coronilla y la alcanzada y ella es... Esa soy yo. Eso muy bien. Bueno, nos pueden ver por ahí. Las personas que nos están viendo por ahí pueden prender como Catalina les enseñó, como los cables mientras oyen el partido. ¿Cómo ves, Catalina? Me están viendo por el Facebook la transmisión en vivo, pero lo escuchan a través de ITMRadio. Pero ¿cambió? Sí, la página cambió. Ahora es radio.itm.edu.co. Por ahí ya van a escuchar todos los contenidos y además van a poder acceder a los programas pasados que hemos tenido en nuestras cinco temporadas anteriores. Y van a ver la diferencia entre lo que fue el primer programa de Ladrano y lo que discretamente tratamos de hacer ahora. Hemos evolucionado. Bueno, como siempre agradecemos mucho a Gretel Álvarez por el diseño de los programas. Yo lo digo en orden aleatorio. Eso no tiene orden. Es como los reinados cuando se seleccionan las cinco finalistas. que... No, las fíjense. ¿No? Bueno. Pues cuando se en el centro, pues, y salen... Exacto. Si no. Gretel Álvarez, que hace los diseños de nuestro programa para cada juez. A Pilar Sepúlveda por la realización de los programas. A José Julián Villa y Carlos Pérez por la música y la... Y la... Y la... Y la... ¿Cómo se llama? Los animales. Hoy tenemos un tema precisamente muy interesante, muy actual y muy polémico. Y es el código de policía y las responsabilidades que como ciudadanos adquirimos cuando tenemos un perro o un gato. Entonces de eso vamos a hablar y para eso nos están acompañando tres invitados muy especiales. Sí. Sí. Tres invitados muy especiales que ya han asistido a nuestro programa antes y ellos mismos se van a presentar. Adelante. Buenas tardes para el master todos los clientes. Mi nombre es Diego León Marín Zapata. Soy intendente del grupo de protección ambiental ecológica. Hace nueve años encargado de controlar el trato animal. Mi soy. Gracias. Así es, ¿no? Sí, sí, eso es. Bueno, y yo soy Alejandro Gaviña, abogado especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo y próximamente en Derecho Procesal Penal de la Inspección de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Mi abogado. Muy bien. Mi doctor, mi doctor. Mi doctor. Bueno, y yo soy Julio Aguirre, yo soy médico veterinario, soy tecnista médico forense de la Inspección de Protección Animal de la Alcaldía de Medellín. Muy bien conocidos. ¿Ese nombre cuándo cambió? ¿El nombre en qué momento tiene la protección ambiental? Lo que pasa es que en el 2007, cuando se realizó el acuerdo, 22, en esa época ya había un cambio. O sea, ya se estaba mirando el tema de protección a animales medellentes. Sí. Entonces, para no ponerlo muy específico, se dejó en inspección ambiental. ¿Por qué? Porque los animales hacen parte del medio ambiente. Sino que a partir del 2016, con la entrada en vigencia de la Ley 1734, la modificación del Código Penal, del Código Civil, del Código de Procedimiento Penal, se presentó otro acuerdo del año pasado y se cambió el nombre a Inspección de Protección Animal. La idea es cambiarlo, solamente que nuestro señor gobernador objetó de la cuerda, como ha objetado varios a favor de los animales. Entonces, estamos en la discusión. ¿Y cuál fue la objeción? En eso estamos. En eso estamos. En el análisis que estamos haciendo. Después les cuentan. Ah, qué bueno. O sea, que vamos a tener un programa respecto de pronto algún día. Sí, exactamente. O sea, dijo algo y no se ha podido comentar. Exacto. No se ha podido terminar. Un saludo desde el Ádralo, para el gobernador, para todo su gabinete. Los queremos mucho. Bueno. Adelante. 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 Ya, córrate. Ya, córrate. Ya, córrate. Ya, córrate. Desde que se nos faltaba la pregunta de rigor. ¿Cuál fue la última película que te diste? El documental premiado por los Oscars, que es de los cascos blancos. Es muy fuerte, pero hay que ver eso. ¿Pero fuerte en qué sentido? En imágenes. Sí. Sí, exactamente. Pero es una realidad. O sea, no es nada exagerado. Es una realidad. Yo soy muy débil, pues. Vivo demasiado consternada por lo que pase. Yo no quiero ver eso tan horrible, pues, que me imagino que es. Pero ahí, nosotros, yo creo que pecamos por algo y es que queremos ser ciegos ante una realidad que agobia al mundo. Pero no, no, espérese, espérese, no me meta ahí, no me puse con la misma hora. Un momentito. O sea, es que, yo lo entiendo. Y yo mi vida creo que me mortifico todos los días porque no puedo controlar nada más allá de mi entorno. Y, por ejemplo, eso que pasa, todo el tema de los desplazados, todo el tema de la migración forzada, a mí me parece lo más, ¿cómo se dirá una palabra decente? Terrible. Pues, sí, terrible. Y, bueno, me parece aterrador que en este momento de nuestra existencia, eso esté pasando, a mí me duele, desde el señor de Chocu, que se viene para acá la indígena, hasta esa gente que atraviesa el Mediterráneo tratando de... Exactamente. Y, por ejemplo, ¿tú viste imágenes, o usted viste imágenes de Alepo antes de esa? Sí, antes. Una cosa. Hermosa, preciosa. Pero lo que ha pasado, pues, es terrible. Y lo peor es que les cierren las puertas de unas fronteras que nosotros nos inventamos porque eso no existe. Las fronteras están en la mente de la gente que construyó unos muros para dividirnos unos a los otros porque seguimos creyendo que tenemos que vivir divididos. Y reclamando una tierra que al final es de todo. Yo creo que Diego quiere participar en ese sentido. Eh, no. No, bueno, parece que tiene toda la razón. Claro, es que yo creo que a uno no le deben poner ni límites ni fronteras. Es que lo que dice Julio es totalmente cierto. Es que la tierra no le pertenece a nadie. Es que yo creo que es de todos. Yo opino que es una irresponsabilidad de mucha gente que tiene que ver con el asunto que prefiero no tocar. Sí, bueno, sí, como vamos, Alejandro, ¿cuál fue la última película que te hice? Eh, la última película se llama... Moana, Moana, Moana. Se llama animales fantásticos y dónde encontrarlos. Pero eso es como de Harry Potter en las mismas... Sí, es de la misma, de la misma... En la misma línea de Harry Potter. Bueno, excelente. Pues la mujer de la mujer. De la mujer. Jajajaja. Subintendencia. O sea, supuestamente hay una Moana con los niños. No, pero yo me vi Moana. Yo creí eso. Sí, sí. Me acuerdo. Señoras, señoras. Es de menos que era la última y esa fue la última. Sí, mamá. Es mentira. Bueno, a mí me pareció muy linda. Ah, no, hermosa. Es mejor dicho. Le encantó. Le encantó. Bueno, vamos a empezar a hablar pues del tema del día de hoy con una pregunta muy general y es ¿qué es el código de policía y hace cuánto entró en vigencia este nuevo código? Bueno, en vigencia como tal entró a partir de ahora el 30 de enero, ¿cierto? Que entramos con un periodo de seis meses pedagógicos. Desde el año pasado, desde el año pasado, desde el mes de junio, julio, obviamente pues salió pero entraba con esa vigencia de los seis meses y posteriormente otros seis meses pedagógicos. ¿Qué es el código de convivencia? Simplemente, bueno, o más bien contrarios a la convivencia, ¿cierto? Son comportamientos contrarios a la convivencia. Eso es lo que quiere decir el nuevo código nacional de policía. Que después llamarse contravenciones, pero ahora llamarse infracciones. O ya no llaman contradictores, sino infracciones. O conductas contra la convivencia. O conductas contra la convivencia. Gracias, Alejandro. No sé por qué, bueno, o más bien, si ya hablamos del miedo o el susto que le tenemos al código, Julio va a hacer un aporte acerca de la ley. Sí, la ley 1801, según una capacitación que lo hizo la Policía General, y es que tiene un espíritu de prevención. El Código de Policía y Convivencia Ciudadana es un código que está enfocado a la prevención de conductas inapropiadas en la vida de la sociedad. Y educativo. Exactamente, y educativo. La gente, bueno, no generalicemos. Muchas personas que han tenido contacto con nosotros han dicho que este código es represivo y que busca es castigar, pero el alma del código en sí es educar, hacer pedagogía y hacer una prevención de comportamientos contra el uso de la convivencia. Exactamente. Hablemos ahora entonces específicamente del tema relacionado con los animales de compañía. Dentro de ese código, ¿cuáles son las obligaciones básicas que tenemos como propietarios de cualquier animal de compañía perro o gato? Bueno, si vamos a hablar en general. Si vamos a hablar en general. Sí, primero en general. Y venimos ya. Y venimos ya. Básicamente, el compromiso de todos nosotros primero es el bienestar animal. O sea, enfocarnos en lo que es el bienestar animal. Todos pensamos que el hecho de que alimentemos un animal de compañía, cuando llámalo mascota, es simplemente darle agua y comida. No. Hay que darle este hecho. Tienen unas libertades que Julio se guía. De pronto, más a fondo las tratan. Pero se trata es de respetarlo, ¿cierto? De que si le estamos dando ese hogar, que si está entrando dentro de nuestro núcleo familiar, pues trátalo como uno más de nosotros. Entonces, no es solamente pagarle los gastos en el veterinario, no. Ellos tienen muchas libertades. Entre ellos, para mí, la expresión. Ya Julio lo trata. Entonces, y una de las responsabilidades cuando vamos a hablar de felinos y caninos, la principal, y la que toca el código, es la traída. O sea, el animal, sea cual sea la raza, para que no estigmaticemos razas potencialmente peligrosas, que seguida tocamos el tema. Pero, independientemente de la raza, todos los animales de compañía deben salir sujetos por una traída. Todos. Entonces, cuando tengamos ese numerito en la vida pública... Gatos también, perdón. Gatos también. Es que hablamos de... Bueno, pero con gatos hay una particularidad que ahorita Cata nos dice, y es que ver gatos amarrados saliendo en compañía, pues... Es muy raro. No es solamente raro, sino que en ocasiones hay gente que lo ha denominado antinatural, porque gatos tienen ese tipo de comportamiento. Pero yo creo que Cata es la más especializada para eso. Sin embargo, creo que lo que dice Diego resume mucho del interés. Y explicamos que es lo de la traída. Ah, bueno. El collar, sí. Es un collar que va sujeto al animal, bien sea del cuello, o del pecho, o del arnés, que le da un relativo control. Exacto. ¿Por qué hablamos de control? Perdón, Alejandro. ¿Por qué hablamos de control? Cuando nuestro animal de compañía se encuentra en la vía pública, no solamente se expone a que sea rodeado por un vehículo o motocicleta, no. También a que tenga un episodio de agresión contra otro animal. Cuando esto pasa, pues ya la culpa no es del uno ni del otro, ya la culpa es compartida, porque ninguno de los dos lo tenía sujeto. Que yo iba con mi perro y otro se acercó y yo lo atacó. Señora, señor, ¿lo tenía cogido? No. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Es una culpa compartida. Entonces, mira lo que hablamos de la naturalidad de los felinos. Es más, hace poco tuve una experiencia con un caso de estos en el barrio Belén, donde una señora me decía que era que el vecino le iba a matar sus gatos, porque se mantenían encima del antejardín y alrededor de los árboles de esa vivienda, teniendo o conociendo que esos árboles no pertenecen a esa vivienda, sino al Estado, que no es donde estén plantados, pertenecen al Estado. Pero de todas maneras es incómodo para cualquier persona que riega su planta, que sale a hacer aseo y que tenga los animales del vecino encima, las excretas, el orín. O sea, es incómodo. Aparte de los daños que puede causar cualquier tipo de animal de compañía. Entonces, mira la naturaleza que tienen los felinos. Se ve feo, raro. Hay que hacerlo y debemos cumplir con eso, Alejandro. Pero antes de adelantarnos tanto, es necesario aclarar que el nuevo Código Nacional de Policía de Convivencia, o Ley 10.1801, busca frente al tema de animales que podamos ejercer nuestros derechos y cumplamos con nuestros deberes. Básicamente de eso se trata, frente a los animales. ¿Buscando qué? Buscando, primero, el bienestar animal. Segundo, garantizando la salud pública y la convivencia armónica entre personas y animales. No es más. O sea, busca que seamos una sociedad tolerante, unida y en paz con los animales. No es más. Entonces, si vos sos un buen ciudadano, el Código Nacional de Policía no te va a hacer nada, no te va a tocar. Pero si vos sos una persona irresponsable, que no le da un trato adecuado a los animales, sea porque los pone en riesgo, o sea, porque está molestando a sus vecinos, o sea, porque está arriesgando alguna otra cosa, sí te van a hacer unos llamados de atención que pueden terminar en una sanción. Entonces, la invitación es a que aprendamos a convivir. O sea, esos son los que le apunta el nuevo Código Nacional de Policía. Y esos son los principios. Sí, esos son los principios. Pero, básicamente, eso es a lo que se traduce el tema de animales en el nuevo Código. ¿Listo? No es como lo ha querido mostrar todo el mundo que nos van a sancionar. No. Si no es un buen ciudadano, no hay por qué sancionarlo. Entonces, tienen que dar ejemplos, y ojalá todas las personas copiaran ese buen ejemplo. Ah, bueno, Alejandro, ya que tocaste, qué pena, Julio. Ahorita le damos la palabra a todos los niños. Sí. No, cuando hablamos, cuando... Mira que cuando él habla del respeto por los animales, y es algo como de esa unión, de esa fraternidad que puede existir entre todos, algunas personas nos decían, es que ahí están estigmatizando, están tratando de acabar con ciertas razas. De eso no se trata. Y vuelvo, les digo, la ley ya existía. Es que esto simplemente fueron unas modificaciones que se hicieron. Es más, cuando hablamos de la parte pedagógica, ¿hace cuánto venimos haciendo pedagogía? Si vamos al tema de educación. ¿Hace cuántos años venimos tratando de crear esa cultura de respeto por nosotros, por los demás, por los animales? Hace muchos años. Entonces, esto no es nuevo. Simplemente, como decía Alejandro, la persona... Entonces, cuando Alejandro manifestaba de ese respeto, yo digo que esto no es nuevo. Esto no es de ahora. Simplemente que ahora se están comprometiendo todos, entonces la gente está diciendo a los que ya no están, ya no van a tocar el bolsillo. Me permite un momentico. Digamos, desde el punto de vista más, pues yo me meto la cucharada desde el ámbito periodístico y noticioso. No, mira, es más, el tema del Código de Policía, antes de esta implementación, y era un tema que competía o que tenía competencia únicamente para ciertas circunstancias. Otra serie. Diga, Sergio, ¿no? No, no, yo no sé. Claro, Sergio, no. Sergio, Sergio, ¿no? Usted sabe que me va muy bien con el inglés, ¿cierto? ¡Buenísimo! 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 No, es que hay que hacer, no, es que hay que hacer material para los propers también. Sí, es importante. Es algo para lo que Facebook es. Estamos cruzando para afuera. Y realmente era un tema más de ciertos sectores de la sociedad, lo que le correspondía únicamente a ciertas sanciones, aunque el Código de Policía tenía que ver con cosas muy graves y que el tema de los mascotas no estaba y que no habían sanciones para absolutamente todos. Entonces, cuando sale el Código Nuevo de Policía, que no es nuevo, como usted lo dice, y salen algunas cosas, sanciones, elementos, entre comillas, y temas nuevos, el tema sancionatorio, el tema de multas, entre otras cosas, se convirtió ahora en meme. Entonces, todo es meme. Entonces, si usted, si una mujer tiene voz, meme. Es digo, puede ser una multa. Meme también. Y cosas así, por ejemplo. ¿Cómo así? No, no. Es así. Con vos. Con vos. Con vos. Ay, sí. Sí. Ay, no. Mi chavita fue. Tranquila. Comfortes, ¿eh? Comfortes. Ya, volvió Andrés. Bien. Hablando de esto, uno ve la práctica deportiva de muchas personas que salen con sus mascotas. Lo digo mucho porque estoy cercano de las Tres Cruces. Es muy común ver a todos, a todos los animales, si me perdonen, son escasos o son escasas las personas que suben a los animales o con arnés o con railla. ¿Esto qué sanción le genera más adelante cuando una persona no quiere hacer caso respecto a esto qué sanción le vendría porque no quiere atender la pedagogía? Pero espere. De eso hablamos más adelante. Pasa de la tica. Digo de la tica. ¿Cómo se llama? Señor Andrés. Vos ahí tocaste un tema importante. Es que la gente siempre sale a hacer deporte, ¿sí? Sí. Pero también eso significa algo para las administraciones municipales, para las artesanías. Necesitamos espacios adecuados para que la persona pueda ir con sus animales y disfrutar. Exactamente. Entonces, eso es solamente un llamado a la sociedad, sino que también es un llamado a nuestros divinentes para que generen espacios. Bien. Por ejemplo, sabemos que hay un parque dedicado a animales que están vendiendo. Y creo que nadie lo usa, pues creo que está subutilizado. Entonces, ¿cuántas personas en Medellín estarían interesadas en que se creara una especie de unidad deportiva o algo así donde pudieran ir con su animal de manera responsable, descargar la energía, hacer deporte, compartir la familia? Porque si un animal es uno más de nuestra familia, sí. Alejandro tocó un tema interesante que julio, como hemos dicho los veterinarios, aquí nos pueden dar la explicación para esto. ¿Por qué? Porque como ciudadanos llevamos a toda hora a las autoridades policías que es que el perro lo tienen mordiendo una llanta, que es que el perro lo tienen trotando. Una cosa es un trote corto y otra cosa es que lo traigan trotando desde caldas. ¿Por qué estos animales, julio, cuando hablamos de CPP, potencialmente peligrosos o razas, el vulterio, el espírculo, entre otras, ¿por qué esos animales, julio, deben de ser, como hemos dicho, deben ejercitarlos? ¿Por qué? Bueno, Gary es el periodista. Efectivamente, las razas poderosas, efectivamente las razas poderosas son razas que efectivamente tienen una alta vocación atlética y esta alta vocación atlética tiene que conllevar a un rendimiento deportivo, digamos que de moderado a alto comparado con otro tipo de razas. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente, su metabolismo ha sido hecho para el desgaste físico, ¿cierto? Por lo que en la línea genética los ha sucedido, digamos que repitiendo las palabras, en su línea de sucesión genética. Entonces, ellos efectivamente deben tener un desgaste físico diario, pero ¿qué sucede con los tenedores de razas poderosas? Que perfilan a su animal como animales que solamente pueden hacer deportes relacionados con los pit, los famosos pit deportes. ¿Cuáles son los pit deportes? Cuidarse de llantas, alar pesos muy grandes. Entonces, simplemente sembran las actividades del animal a ese tipo de deportes o a ese tipo de actividades sin pensar que tranquilamente el animal puede, por ejemplo, disfrutar de una fuente de agua, hacer un trote pausado o hacer un trote medido de sus capacidades, que puede perseguir tranquilamente cualquier tipo de objeto que le estimule su creatividad, bien sea una pelota de bule, un tarro, lo demás. Pero lo que hemos visto es que se concentran en actividades que son insignes de esas razas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y que van a aumentar su fuerza. No hay una actividad que sea insignia ni una raza. El perro puede jugar de cualquier forma. Pero, digamos que eso está en la cintalidad de la gente, en el pensamiento colectivo. Y eso hay que cambiar un poquito. Un bullpener no está hecho para que vea con llantas solamente. Puede jugar tranquilamente con otra cosa. Puede ser un trote pausado, puede jugar con peloticas, puede jugar con algún tipo de señuelitos esos que venden por ahí, bueno, cualquier cantidad de cosas. Generó cierta polémica la presentación de estos clubes deportivos dedicados exclusivamente a realizar actividades de jueza, que incluso se llegaron, Julio se acuerda muy bien, en una presentación en aquella ocasión con Juan Manuel Galán y todos en el área metropolitana. Que se presentaban y denunciaban que se sentían estigmatizados por parte de la sociedad, defendiendo que sus prácticas eran positivas, que eran válidas, que era precisamente para estimular eso en los animales y que era una práctica netamente deportiva. Y como preámbulo a la pregunta, ya pasemos a hablar de esas razas poderosas, potencialmente peligrosas. ¿Qué menciona el código a este respecto y sobre estas organizaciones? Porque muy seguramente van a generar inquietudes, como ya han salido denuncias incluso en redes sociales por el tema de personas que se dedican a mi familia a esto que menciona Julio. Bueno, básicamente hay varios temas resumidos en uno. El primero es determinar qué es una estimulación física adecuada y el otro determinar qué es maltrato, ¿cierto? La otra, usted para qué está, o sea, el tipo de entrenamiento o de esparcimiento que se haga con el animal. Usted lo está entrenando para que el animal se tranquilice, para que haga deporte, o usted lo está entrenando para ataque, ¿cierto? Esos son temas que hay que entrar a definir a través de expertos. De expertos en veterinaria, de expertos en comportamiento animal o dentólogos, y también desde el punto de vista jurídico, porque es que los límites son muy, los límites son muy, muy, muy tenues, muy débiles. ¿Y qué más sobre el tema? También tenemos que tener en cuenta que en esta ley 1801, derogó la ley 746 del 2002, como planteaba Diego ahorita, nuestro periodista estrella. No, más contra la capuliana. Juliana. No, no, es que yo lo espero el otro jueves. El otro jueves a las 5 de la tarde, todos los jueves. Tal y horario pleno de mañana, los domingos. Bueno, no. Lo que se plantea es que sí, o sea, en materia de animales llamados mal, llamados potencialmente peligrosos, porque yo diría más que potencialmente peligrosos, diría socialmente incomprendidos. Sí, yo qué hago. Qué hermoso. Qué hermoso. Acuñamos. Ahí no pueden poner ahí los efectos. El de trabajar en la cortina. No era el eleccionario de alejo. No, no, no. Pero en serio, sí. Aprendan con alejo. Son socialmente incomprendidos, porque todo el mundo tiende a tenerle respeto, y un respeto que muchas veces se traduce en miedo. Exacto. ¿Sí me entienden? Entonces, no, no es eso. Es saber manejarlos. Es saber que son animales que perfectamente pueden convivir con otros y se les da un buen manejo. Y que hay que evitar que sucedan cosas como las que nos han mostrado los medios durante los últimos días. Que obviamente la culpa no es del animal, sino del irresponsable del propietario. Exacto. Es que hay una cultura inmersa. Yo no sé por qué tiene que ver mucho incluso con el estatus que maneja alguna persona. Claro, como va al gimnasio, es grande el tipo. El perro mucho inmerso es un idólimo de poder. O lleva su pitbull. Sí. Pero para qué los entrenan si ellos corporalmente, pues obviamente no necesitan ningún tipo de entrenamiento, ni para poder más músculo, más corporal. Ellos ya vienen así. No lo he dicho de fábrica. Entonces, para qué los ponen así. Pero bueno. Bueno, organicémonos entonces. ¡Uy! 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 Primero, el éxito de la alegría. No, no, lo que quiero decir es que para que le aclaremos a la gente entonces. Es obligatorio para cualquier animal de compañía el uso de la tradilla. Sí. ¿Qué más? Manejo de excretas. Ajá. Que yo respondo, o sea, a ver, si en mi casa cae algo al piso, o si mi perro se orina en la casa, es inmediatamente limpio. O si se poposea. Porque si sale de la casa no hago lo mismo sabiendo que mi ciudad también hace parte de mi casa. O sea, mi ciudad es mi casa. Y no solo eso, que salió y regó las basuras, que abrió las bolsas, que salió más de hecho a trabajar allá a la empresa. Claro, sí. Todo lo que tenga que ver con el comportamiento de ellos fuera de la casa, obviamente lo trae el código. El código habla de casi tus comportamientos y el tema de los animales, ¿verdad? Para que... Entonces, para resumir, cualquier perro con tradilla y con bolsa para excretas... Pero, Pereguina, que no sea una bolsa plástica de esas, de... Tratemos de ser consecuentes con la protección ambiental. No, por supuesto. O sea, si uno va a recoger un material orgánico que en condiciones normales va a descomponerse y va a brindar algunas cosas que el suelo necesita. ¿Cómo va a llegar? No, es que a meterlo en una bolsa plástica. Ahí acabó con todo. Fuera que contaminó con la bolsa, dejó una cosa orgánica encerrada para siempre. Bueno, eso para cualquier tipo de salino. O sea, hagamos abono. Es que mire, es que mire. Compostaje. Yo le voy a decir una cosa. Un momentito. Y le voy a decir... Para hacer compostaje en todos los barrios. Eso es una cosa que yo he tratado de proponer desde hace mucho tiempo. Si a las comunidades no se les ofrecen procesos productivos que los beneficia, a la gente no se le vende el producto como vea, usted se va a beneficiar de X o de cualquier manera. La gente no le importa, porque a la gente no le importa nada. No nos digamos mentiras. En fin, pero sería muy fácil que en las urbanizaciones hubiera una pequeña compostera. Eso no se toma mucho tiempo. Existen los procesos. Ya están los diagramas. En Estados Unidos lo hacen constantemente en los parques. Cogen las escritas de esos animales y crean compost para rellenar los jardines. Juliana, ¿cuál es el problema? Ni siquiera crearlos. Es el compromiso de todos. No, por eso es que nos falta mucho. Nos falta mucho. Es el compromiso, porque ¿cuántas veces no existen las cosas pero las acabamos? O no las utilizamos. Entonces, eso ya es cultura. No, es que, pero ya no podemos seguir viviendo con la excusa de que en nuestra cultura decimos, ya, ya, por Dios, pongámoslo en los pantalones porque es que estamos cagados y con el agua lejos. Si me perdonan fue la expresión. No, no, ya. Esa cara que me hace unir. Ya no es el programa. Para los oyentes que no son paisas, esto es un dicho muy antemino, así que tranquilos. Y para los que nos escuchan, no hay los idiomas. Ay, yo no creo que había que explicarlo tampoco. No, no, no. Y para el lenguaje de señas. Traer ya el control de excretas para todos. Ahora sí, condiciones especiales para los PPP. Para los potencialmente peligrosos. ¿Qué mejor suena? Pues, realmente, poder. Socialmente incomprendido. Socialmente. Para los socialmente incomprendidos. No, no, ya la palabra ya quedó rojo. Me va a cambiar la presentación que tenemos. Dale. Mírala, el otro está... Ah, yo estoy con... Serían los CSI... ¡Ahhh! ¡Ya, ya! Todo tomó forma. Ya todo. No. Para ese tipo de razas, que iba a ser el símil, iba a hacer la comparación con la ley 746 de 2002, y nos agregó una rata nueva, que es el pulterrio. Listo. Entonces, para eso, collar, tradilla, bozal, pero por bozal hay que tener en cuenta que hay bozales de bozales. Catalina y Julio, como veterinarios, nos pueden asfrentar eso ahorita. Hay bozales que se vuelven un instrumento. Otro periodista. Que se vuelven un instrumento más de más rato. En cambio, hay otros que cumplen condiciones de bienestar, no perjudican al animal y garantizan una plena seguridad en su manejo. Entonces, bozal, carnet de vacunas al día, ¿cierto? Animal en buenas condiciones, bolsa para recoger excretas, ojalá microchip, ¿cierto? Importantísimo. La Alcaldía de Medellín, no es que se metan a la página web de la Alcaldía de Medellín y van a encontrar semanalmente donde se hacen las jornadas de implantación de microchips. Y aquí lo decimos. El tema, el tema del permiso y de la póliza, que es el tema polémico y candente. ¿En este momento? Carnet de vacunas al día. ¿Qué es un carnet de vacunas, Julio? Carnet de vacunas no es solamente el rabio. No, 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 es solamente contra la rabia, porque es que nosotros somos tan facilistas y tan irresponsables que vamos a vacunar al perro y solamente le hacemos poner la rabia que es la gratuita. Es la gratis. Exacto, Julio, ¿cuáles son las vacunas arcoadas para un perro. Esto parece una obra de teatro. Pero no ensayamos. Digamos que no vamos a hablar en ese tema en definiciones virales, pero se entiende que perros que vayan del mes a los cinco meses en ese lapso tienen que tener la primovacunación y los refuerzos respectivos. Luego del año, según la zona endémica, tienen que tener las vacunas básicas, más las que endémicamente se soliciten en la zona. Ahí están, por ejemplo, la rabia, que es, ojalá, en todo el territorio nacional, y algunas especiales como la leptospira y demás, que son de acuerdo a las condiciones epidemiológicas de cada sitio. Listo. ¿Hay otra pregunta para Julio? ¿Qué es el medicín? ¿Qué es el medicín? ¿Cuáles serían las vacunas? ¿Cómo? ¿El medicín? ¿Cuáles serían las vacunas? Bueno, el medicín sería la que llamamos la famosísima sextuple, ¿cierto? La sextuple incluye la rabia e incluye además parcovirus, distemple, coronavirus, leptospira y la gripa para influenza. Gracias. Eso no es la invitación, porque por ejemplo... Es que faltan cinco vacunas, y la gente cree que con una... No, 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 eso no es así. Hay que ser responsable, ¿cierto? Hay que invertirle al animal. Nos está brindando amor, nos está brindando seguridad. Nosotros garanticemosle también salud. Es lo mínimo que podemos hacer. Es un miembro de la familia. Usted no va a dejar a un menor de edad sin sus vacunas respectivas. A los cuatro, seis, cinco... Después hacemos un chingo. ¿Verdad? Se dijo las... Listo. Entonces, retomando el tema de permiso y póliza. En este momento el código nos está exigiendo una póliza. ¿Qué pasa con la póliza? Que no nos dicen, no nos han dicho cuál es el monto de la póliza, ¿cierto? Próximamente va a estar saliendo un decreto de carácter nacional donde nos va a decir cuál es el monto de la póliza. Cuando ya se tenga ese monto mediante un decreto, inmediatamente se puede ir a una aseguradora, suscribir la póliza y ya cumplir el requisito y también se reglamentará cómo se obtiene el permiso para el tipo de animales. Porque si en este momento el tema coyuntural es la póliza. ¿Listo? O sea, en este momento no se puede exigir la póliza. No, no se puede exigir porque no está reglamentada. ¿Sí me entienden? Y como el permiso también depende de la póliza, entonces tampoco se puede exigir el permiso. El permiso ni póliza dan otros requisitos. Gozal, tradilla, bolsa para excretas y carnet de vacunación a cualquiera. Les pagamos de una vez la claridad que las personas se están presentando en la inspección de protección animal inclusive en la oficina del grupo de protección ambiental para registrar y en la Secretaría de Medio Ambiente para registrar los animales. En este momento no se está haciendo el registro. El único registro que existe en los municipios es la implantación del microchip. que es lo básico que se está manejando en cada uno de los municipios. Pero hace tiempo después se viene con esa demanda. Y otra invitación que les vamos a hacer porque estamos hablando de propietarios responsables, personas que quieren y aman los animales de compañía. En este caso el potencialmente poderoso, socialmente inaceptado o bien comprendido a que esterilicen. ¿Cierto? O sea, qué tan bacano que todos estos perros estuvieran esterilizados. La Alcaldía de Medio a través de la Secretaría de Salud brinda el servicio de control, brinda el servicio de esterilización gratuita para estratos 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué no empezamos también a controlar ese tipo de población? No es que vamos a acabar la raza ni mucho menos. No. Pero si operamos el criollo, si operamos... O sea, conclusión, ni perros, ni gatos, ni personas se deben reproducir solamente animales en vía de extensión. ¿Listo? Estoy de acuerdo, Alejandro. Este pauta de lo mejor que he hecho. Bueno, posterior a eso, entonces, hablemos acerca de unas condiciones específicas que habrá un artículo sobre el derecho que puede tener la asamblea dentro de una unidad residencial al permitir o no la convivencia con estos potencialmente poderosos. Y después hablamos de las multas que pueden saber que existen, pero no saben ni cuántos son los montos ni mucho menos cuáles se pueden convertir en pedagógicas y cuáles deben pagar. Catalina, el artículo que tú haces referencia es el artículo 120 de la ley 1801 que dice más o menos control de caninos potencialmente peligrosos en zonas comunales. En los conjuntos cerrados, urbanizaciones y edificios con régimen de propiedad horizontal podrá prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos a solicitud de cualquiera de los copropietarios o residentes y por decisión calificada de tres cuartas partes de las asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad. Frente a esto ya hay amplios pronunciamientos de la Corte Constitucional donde dicen que eso no es un derecho absoluto, que eso no es arbitrio de las administraciones exclusivamente y que se debe observar el debido proceso. Es decir, en principio no se pueden prohibir, se pueden regular. ¿Cuál sería la regulación? Exigirle que siempre que salga del apartamento salga amarrado y salga con gozal que recoja la caca que tenga el carnet de vacunación al día. Cosa diferente es que si a usted le dicen cuáles son las condiciones de tenencia y usted de manera irresponsable no las acata se presenta un ataque a otro animal a una persona perfectamente agotando el periodo con eso le pueden decir que el perro no puede vivir ahí. Eso es diferente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que puede pasar. Y lo otro es que tenemos que tener en cuenta que los animales, que los perros no solamente atacan a otros perros o gatos sino que también atacan fauna silvestre. Entonces, es un tema también importante. Hemos visto videos en redes sociales donde aparecen de estas razas atacando zanigüeyas, atacando cualquier número de animales y gatos atacando desplazando la fauna silvestre. Entonces, la idea es la invitación es que coexistamos a que seamos responsables y a que evitemos que esto suceda. Nosotros, ahí voy a hacer una cuña, pueden escuchar, sí, por supuesto, pueden escuchar en nuestra temporada 5 específicamente que hicimos varios programas del impacto que tiene la fauna doméstica desatendida sobre la fauna silvestre. que le mandamos a los depredadores de los depredadores. Bueno, entonces, resumiendo simplemente, si no hay un cumplimiento de este mismo código que ya hablábamos de las restricciones que hay que tener, los de la asamblea podrían tomar la decisión, pero simple y cuando no esté cumpliendo con eso. No es que se prohíba, no es que yo llegue a vivir con mi usted, rir o mi pizbol y me vayan a prohibir vivir allá. Y lo otro es que es un tema, y lo otro que también hemos encontrado es que lastimosamente todas las copropiedades usan la misma minuta, o sea, casi todos los reglamentos son iguales y en materia de ánima se quedaron cortos. Recordemos que con el tema de los ascensores, con muchas cosas. Recordemos que el administrador es la primera autoridad de la copropiedad y él es la persona llamada a manejar el orden en ese sitio. Listo. Hablemos entonces un poquito acerca de las sanciones que dieron. De las multas. Bueno, hay cuatro tipos de multas. La tipo 1, que son cuatro salarios mínimos diarios, tipo 2 son 8, la tipo 3 son 16 y la tipo 4 son 32, que equivale como a 796 mil pesos la última. La mandada. Exactamente. La tipo 1 y la tipo 2 se puede llegar a un acuerdo con el inspector o con la autoridad en ese momento competente para reemplazar ese dinero que tienes que pagar por un trabajo social. ¿Cierto? La tipo 3 y la tipo 4 si no tienen... Pero no es negociable. No, eso no es negociable. Esa tipo 4, entre ellas está la suspensión temporal de la actividad que estás ejerciendo. Y el tema del dinero, esas si no son negociables. Para que una de la gente vaya entrando en sintonía, se habla ya leyendo el código, se vaya leyendo las multas y cada uno de sus literales para que se dan en cuenta. Ahí tengo una duda. Cuando sucede un episodio grave de ataque a otro animal o a una persona, ¿el código permite o autoriza a las autoridades, valga la redundancia, a decomisar el animal? ¿En qué casos y cómo se procede? Porque realmente es algo que también está dentro del imaginario de la gente. Bueno, a ver, depende de... ¿Cierto? O sea, depende de la gravedad de las lesiones. Depende del tipo de ataque y de las circunstancias que rogan ese ataque. ¿Listo? Hemos tenido casos donde el perro ataca en la misma casa. Lastimosamente no deberían suceder estas cosas, pero ¿quién en la casa va a tener el perro con cosa diferente? Eso sería maltrato. Cosa diferente es que suceda el ataque en vía pública. ¿Cierto? Si la ley una cosa es que uno lo rasguña y otra cosa es que le quita los dedos. Entonces, teniendo en cuenta como esas variables potenciales, es que se toman las decisiones. Pero entonces voy a empezar a ahogar el diablo. Ah, ahogar el diablo. Pero, el propietario del perro, además de que va a tener una multa, debe responder por los gastos que generan esas lesiones, sean a otra persona, a otro animal o al mobiliario urbano. El código pasado. El código pasado no contemplaba eso, o sea, o no, pero ya este sí lo incluyó. Listo, la persona tiene que ser responsable. Y esa es una de las razones de la polémica polémica. Perdón, Alejandro, te interrumpo un segundito. El código viejo, el código policía viejo, hablaba sobre la responsabilidad del propietario, pero eso se iba a unas distancias, a una demanda civil, que eso puede durar cuatro, cinco, seis años. En este momento, los inspectores tienen la potestad de decirle a esas personas que tienes que responderle a él por esto, lo uno, lo otro, los gastos del niño, de la niña, bueno, él defiende al paciente y obviamente te vas a poder hasta por multa. Pero el código nos habla de una reincidencia en el ataque. El ataque es cuando se presenta cuando ataca más de una vez, ¿cierto? O sea, reincidente es cuando ataca por segunda vez. Ahí ya se pueden tomar otro tipo de determinaciones sobre el animal donde obviamente la eutanasia es lo último que se le hace a un animal. ¿Por qué? Porque para ello tenemos expertos en comportamiento animal, veterinarios, etólogos que se encargan de hacer una evaluación de comportamiento de carácter y determinar cuáles son las conductas a seguir. Y ojalá eso lo hicieran en todas partes de Colombia, pero no. Encontramos partes donde por cualquier cosa lo primero que se ordena es la muerte del perro. El animal en este caso es el menos culpable. Es una víctima. Sí, exactamente. Es una víctima de la responsabilidad de su propietario. O no solamente del propietario sino del vecino. Porque si a mí me dicen que el perro es bravo, que no lo toque para que me oiga el desafío. Mira que a eso me refería a eso ahora cuando hablaba de que este código no estigmatizaba a nada, hablamos de los animales de compañía, sino que por el contrario estaba antes como tratando de tirar un salvavidas a diferencia del otro. El otro sí nos hablaba de una vez del comiso y sacrificio del animal. Entonces, mira que es como mucha gente cree que antes va en contra. Pues para mí en este momento antes está siendo salvavidas a los animales para mí. Ya cada quien lo interpretará. Pero es que yo quiero hablar una cosa de lo que usted dijo. Usted dice, dependiendo del daño se toma la determinación, pero entonces ahí los pobres perros que son grandes llevan del bulto, porque es que no es lo mismo que lo muerda a uno un pincher a que lo muerda a un pitbull. Y llegando a esa diferenciación, entonces yo ahí me atrevo a preguntar quiénes son los verdaderamente potencialmente peligrosos, porque es que ataque es ataque. Y yo conozco más perros pequeños perros falderos que viven cargados todo el día, que no tocan el tipo de interacción con nada, que son muy agresivos, que no se les puede arrimar a nadie, que muerden lo que sea que se mueva perro, gato, cucaracha, humano. Y a pesar de que no hacen un gran, y como no hacen un gran daño empiezan a bajar. Como no hacen un gran daño entonces no hay un gran daño. Lastimosamente y no denuncian y no se quedan. Por ejemplo, yo una cosa de los que vos conocí es que a Toño, un frescuber que yo tenía de perro por dios o sea, el perro era potencialmente peligroso, era una fiera, pero era un frescuber pequeñito, entonces por lo tanto sus daños... Y seguro era tierno que lo mordiaba. Pero es que mira que la ley también lo está contigo. No, pero lo que quiero plantear es lo siguiente, que se determine en un test de comportamiento. Primero, si la lesión es porque el perro juega fuerte, o sea, por brusco, o si es por una agresividad bien nato, pero Julio nos ha explicado eso a lo mejor, pues, pero no lo está metiendo en un terreno. Sí, sí, no, por eso, no, no, por eso, no lo estoy explicando. Pero dejadlo. No, pero si quieres... No, no, bueno, bueno, yo tampoco soy etólogo, pero digamos que soy veterinario y puedo hablar un poquito con mayor propiedad. en el test de valoración de peligro uno tiene que determinar cuáles son las causales y cuál es el ambiente relacionado con la agresión porque uno puede evaluar solamente el perro con la raza para decir que efectivamente fue una herida generada por tal motivo. Uno tiene que evaluar todos los condicionantes, exacto. Y la mayoría de condicionantes efectivamente hay una falla humana. En la mayoría de los casos y la mayoría de agresiones de perros especialmente peligrosos o poderosos hay una falla humana. ¿Cuál es la falla humana? Hombre, que yo conozco y sé que mi perro tiene una alta tendencia a la territorialidad y no me gusta dar la puerta del frente de la casa. Claro, pasa un niño en triciclo, pasa una señora con una bolsa de leche, para cualquier cosa y debe rosar. Exactamente, pero si usted sabe eso, ¿cómo no toma las medidas correctivas para que no suceda? Pues yo sé eso, por ejemplo, mi mamá tiene un perro que es un buldor pero es muy territorial y ella solamente abre la puerta para salir la sierra y vuelve y entra porque sabemos eso. y no han habido accidentes, pero porque lo conocen. En cambio, el perro que decía, por ejemplo, Juliana, que es un perro muy grande que entonces lleva a la depender siempre y cuando su propietario sea irresponsable. Esos perros que tienen a esa talla y que son muy corpulentos, ¿qué es lo que necesita? Un propietario. Eso es lo único que necesita. Si usted no es un propietario responsable, ese perro va a subir tarde o temprano. Eso sí tenga lo contrario. Eso casi que es matemático. Porque entonces el perro en algún momento ni siquiera tiene que ser por agresividad, por juego. Toma a una anciana y con las manos le genera una lesión, una laceración, como son tan grandes, las laceraciones son fuertes, te van a decir que el perro es agresivo. Pero es un problema, en ese caso, es un problema del propietario. Y ojo, desde el contexto de la teología, no siempre, las agresiones son culpa del propietario. La mayoría de las agresiones que son problemas del perro. Pero hay que entenderlo también, son seres vivos. Y los seres vivos, algunos tienen patologías, por ejemplo, cerebrales, que les conducen a ser machos más agresivos que otros. Así el propietario sea muy responsable, pueden volcar la agresión hacia ellos mismos. Pero, en la proporción de agresiones a nivel nacional, en el mundial, son menores. Y lo que vos decía, los perros pequeños, hay investigaciones al respecto donde muestran tablas de categorización de agresión. ¿Cuál es la principal raza? Usted mira las primeras, no pesan más de 10 kilos. A nivel mundial, no pesan más de 10 kilos. Pero, cuando usted va a ver tasa de muertes por agresiones de perros, los primeros son los más corpulentos. Esos son los primeros, los más corpulentos. Es más, llegará el momento en que dentro de esas tablas, dentro de esa tabla, la agresión de todos los corpulentos, no van a haber ni siquiera raza. Van a haber cruces. Porque ustedes saben que estamos tendiendo ya, no a la tenencia de animales puros, como antes que era, no sé cuánto porcentaje, pero casi todo el mundo tiene perros puros. Ahora, mucha gente tiene perros cruzados. Y de los perros criollos, que también son corpulentos, tranquilamente pueden poner las estadísticas de lesiones más severas. No porque sean más peligrosos, sino porque, obviamente, en un momento de juego o de agresión primaria puede generar la caída. En ese caso, claro, cuando se está hablando de conductas, yo creo que nos hemos explayado no solo en el programa, sino en el programa. Explayado. Explayado. Explayarse. Significa que nos hemos visto amplios. Así, claro. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Ya, no, ya, no, ya, no, ya. Yo me explayo, no me explayas. Hoy está aprendiendo un leyes. No, no, no. Yo me explayo, porque te explayas, te fuiste a hablar. Nos hemos enfocado a hablar de este tema, a hablar de este tema, por ahí, eso. De las conductas... Tenía todo que ver. Enfocamos, desplayamos. Esto es un tema perdonísimo. Muy incomprendido. Muy incomprendido. Bueno, miren, hemos hablado de conductas humanas que inciden en el comportamiento de los carinos o de los felinos, etcétera. Sería pertinente, por ejemplo, y se lo dejó casi que como un oyente, en tratar temas de conductas que son de los mismos animales y hablar todo un programa sobre cuáles son esas conductas que corresponden que habría que aprender a detectar para tomar de pronto algunas acciones preventivas, precauciones, como es, así como sucede con el ser humano que lo llevas a un psicólogo, sobre que hagas exactamente lo mismo con un psicólogo para perros, con un psicólogo para gatos, con un veterinario, etcétera, para entrar a determinar eso, porque eso preventaría muchas cosas. Mira, ¿sabes cuál es la tendencia en las áreas de adopción de grandes albergues a nivel mundial? El perfilamiento del animal antes de la adopción. ¿Por qué? Porque usted puede tener 10 terriers, cualquiera, 10 terriers, y esos 10 terriers no son clones. La gente se imagina que, ah, es que yo quiero un border coll, se imagina que todos son clones, que todos se comportan exactamente igual. Yo quiero un yorkie para hablar de pedro más pequeño. Creen que todos son clones. Y es mentira. En los factores condicionantes del comportamiento de adulto y un perro están variables que no tienen ni siquiera que ver con la raza o con la genética. Hay variables medioambientales y sociales. En esos vendidas tenemos que entender que los perros desde que nacen e incluso desde el periodo prenatal empiezan a formar su carácter, su conducto y su comportamiento de adulto. Entonces, qué interesante que un albergue te diga, mira, este perro, a pesar de ser un border collie, tiene este tipo de tendencias. Un perro que no fue bien socializado y por tanto, si te lo vas a llevar en adopción, tienes que tener en cuenta lo siguiente. En socialización, por ejemplo, si usted compra un perro y no sabe que fue mal socializado a niños, ¿cuál va a ser en una alta proporción la posibilidad de agresión? Hacia niños. Si a vos te dicen eso, hombre, vamos a hacer ese trabajo para recorzar esa conducta, para recorzar esa socialización hacia niños súper bien. Un etólogo, un amigo mío al que respeto mucho decía que ojalá todos los perros de cachorros pasaran por el colegio. Por una cosa que se llama escuela de cachorros. Ahí los van formando como es su socialización. venga, el policagadito, los perritos, tan, 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 en que yo les enseño lo mínimo para ser un buen perro. Más o menos sería la... O un perro que no viva con miedo. Porque es que yo creo que la principal causa muchas veces de agresión es el miedo. Esa es una de las causas. Pero ¿dónde se puede atacar eso? Gran parte en el perro de socialización. Sí, que la prenda a estar alrededor de diferentes cosas. Y ojo, porque la gente tiende a pensar mal y me corrige la doctora Catarina si estoy mal, es que la gente piensa que a los miedos se enfrentan, o sea, se curan enfrentando. Hombre, que el perro le tiene miedo a la polvo para estar y le tres tacos al lado y se curan. Que le tiene miedo a perros grandes, métalo en esa jaulía de perros que hay allá grandotes. Que le tiene miedo a las motos, prenda la moto y amárselo al lado. Eso no se hace. Hay mecanismos para enfrentar el miedo o las fobias que tienen que seguir en la forma pausada y específicamente dirigidas por un especialista en comportamiento. y de sensibilizar antes de eso. Pero no hay de sentir tres cosas. Pero sí, es más que todo para dejar la posibilidad de hacer un tema, un programa o unos especiales porque es que hay algo muy interesante detrás de esto. Con cualquier persona que usted hable del común que está pensando en tener o que ya lo tiene y lo tiene recién, es hablando de las conductas iniciales y cómo contrarse. No, como se hizo, chichiría la entrada y siempre es a la entrada y nunca lo va a hacer para coger un peredico y dele. Y cosas así por el estilo. Yo creo que sería pertinente mirar esas causas que son propias de la animalidad y que más que quitarles la animalidad es aprender a llevarlo. Yo creo que hay cuestiones de ustedes que son como profesionales. Pues ustedes que saben de eso. Literalmente. Porque es que no lo saben. Estaba yendo a Juliana ahorita cuando decía que a hacer el diablo acerca de las razas y empezó con pues hablando de las razas pequeñas. hay que dar claridad hay que dar claridad que así sea pincha chihuahua pudel lo que sea entra como potencialmente peligroso en el momento en que tiene un episodio. Uno. Se registra un episodio de agresión. Uno solo. A partir de ese momento se obliga a sacar los convulsores. Decía Alejandro que la gente no denuncia y es verdad la gente denuncia aquellas lesiones de animales eran grandes pero nada de las razas lo cual no significa que cualquier cosa hay que denunciar ¿no es cierto? Obviamente. No es de secuelta. Sí, exacto. Cualquier cosa que genere un daño y un daño o dolor ¿no es cierto? No es que porque me mordió el pantalón el pinchar que no lo aguanta nadie entonces ya voy a poner una denuncia pero no. O sea, hay que convivir y recurrir a las autoridades y lo último. Primero hay que hablar de manera mundial. Conducto regular. La concilia muchas veces es un buen hay que aprender a vivir en comunidad. Pero entonces es muy importante que aclaremos eso que no solamente son las razas consideradas potenzialmente peligrosas sino aquellos que ya han tenido. ¿Episodios de herencia? ¿O aquellos entrenados para el ataque? ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces atendemos los casos y es que mi canino apenas mordió como ocho personas del barrio entonces no va a haber y es un pude. Apenas. Sí, apenas. Pero ¿qué historia que hay? ¿Qué denuncia hay? No hay ningún reporte no hay una fotografía. O sea que es como si el canino no hubiera eso. Entonces nosotros como propietarios hablamos de la responsabilidad Juliana de la responsabilidad como propietarios yo pienso que si sabemos que nuestro canino en la calle no se comporta muy bien y sabemos que es un chihuahua un pinche es que se lo debemos poner. En el momento de que haya una denuncia y haya una reincidencia de ese animal y el hombre lamentablemente nos tiene que acompañar el animal. ¿Pero que falta algo más para reclarar? ¿Decir? El artículo el artículo que Alejandro muy amablemente nos va a decir cuál es acerca de la traída del bosán de todos los caninos? El artículo es el 118 ¿Listo? Y otra cosa también después del tema de la póliza se debe sacar un reglamento sobre muchas cosas en el código en el código nacional pero a nivel municipal ¿Cierto? Entonces este código esta ley 1801 debe ser reglamentada en el territorio ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? A través de un acuerdo municipal a través de un decreto esperemos que el gobierno diga la última palabra e hiciera una construcción de acuerdo a las necesidades de Medellín para tomar Ya hoy temprano en Antioquia el gobernador dijo que quería hacer la versión del código de policía para el departamento a través de una ordenanza entonces hay que estar muy pendiente de colaborar a los pormenores del capítulo de tenencia de animales para que con la línea el gobernador que no quiera que no quiera que no quiera no nos vamos a equivocar Hay gente que ya ha adquirido la póliza en algunas aseguradoras no han perdido la plata como nos dicen entonces perdimos la plata no eso puede ser un alivio económico el día que pueda pasar algo pero antes que no lo reglamenten porque es que una cirugía plástica siendo extremistas no la van a cubrir con cosas Cuando lo reglamenten ya diremos si eso te sirve Exacto nosotros por el momento no es que hayan perdido la plata pero tampoco decimos Esa es Ya la venían vendiendo pero no solamente era para para cualquier tipo de razas Bueno yo creo que el llamado es muy interesante lo que dijimos acá y es que puede haber un capítulo destinado a cómo prevenir las conductas agresivas de nuestros perros poderosos o en cualquier tipo de perro desde la prevención que es el ánimo del código nacional de policía y convivencia podemos ser muy buenos tenedores y la pregunta que nos tenemos que quedar que tiene que quedar en el aire y cada uno se la responderá es que los perros cada uno los perros es para todo el mundo o sea un pitbull es para cualquiera un yorki es para cualquiera un bulldog es para cualquiera un gruelo es para cualquiera mi respuesta mi respuesta es no cada uno tenga su respuesta la mía también es no bueno otro tema que se nos olvidó que fue antes de concluir es que estas razas llamadas potencialmente peligrosas no pueden estar en la calle en manos de un menor de edad ah si de una persona bajo el influjo de sustancias alcohólicas o alucinógenos o con problemas o con algún tipo de discapacidad excepto que sea un perro lazarillo y cueste con el Sarnel que lo certifique listo ah y eso también da multa ojo que eso también da multa el no permitir el no permitir el ingreso el ingreso el ingreso el ingreso el ingreso es un comportamiento contrario a las comunidades aún se vulnera eso es fundamental exacto entonces es que no es solamente es que hay gente que todavía no está en sintonía entonces yo lo único que les digo es que lean, lean, lean sintoníense con Diego Murisa con Diego ay no ay no hoy no Diego Dávila Diego Dávila es lo que faltó nos faltó la reproducción la crianza no 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 la importación y el establecimiento y el establecimiento de centros de cría de estas razas el traspaso pero y bueno y cómo se hace para controlar eso no, es un tema primero de autocontrol y responsabilidad si yo tengo un animal y quiero que esté bien está esterilizado ah, pero pues si nosotros nos demos una cuñita enseguida se la lanzamos listo y después ya las autoridades deben implementar deben implementar formas de control mecanismos de control en Medellín tenemos el acuerdo 004 de 2015 que dice cuáles son los requisitos para reproducir y comercializar animales de una forma técnica adecuada y cumpliendo y cumpliendo parámetros de bienestar animal no debería ser así cierto sin embargo la reproducción es un tema legal aquí invitamos todos adóctanos y al no tener carinos como negocio que es un tema es un tema que es un tema ¿qué? ¿qué? ¿cómo queda? no, se fue por tu arriba arriba oh, güey ¿Qué fue eso? Qué bravidad Faltaba la cuenta No, no, no No, no, no Yo creo que este es uno de los programas Con más alboroto que he tenido Aquí pues, esto ya se pasa Bueno, no, mañana 10, 3 de marzo Va a haber una jornada de implantación De microchip en el barrio Córdoba Ay, se quita mi casa ¿Quién faltan a los que faltan a los que faltan? Bueno, a ver En el barrio Córdoba, en la carrera 71 Con la calle 82, Parque Contigo El Colegio Pi Y el sábado 4 de marzo, en la primera Adoptatón que va a haber, a propósito Los invitamos a todos a que asistan En el canal Parque Telemedellín Allá Nuevo Por la avenida El Poblado Va a haber entonces también Una jornada de implantación De microchips Sí El adoptatón Ay no, ese perrito tan lindo Que se llama Noel Que tiene Telemedellín un programa Que se llama El Arca de Noel Con ese perrito De ataque Yo los quiero visitar Pero ese perrito está de ataque de vino Entonces vea Tienen mañana en el barrio Córdoba Y tienen el sábado En la adoptatón en el canal Parque Aprovechen y van Va a haber muchos animalitos Para entregar en adopción Van a mostrar todo lo que está haciendo La Secretaría de Medio Ambiente Y la Alcaldía de Medellín Por los animales Y entonces para que asistan Y miren todo eso Recuerden que todas Estas jornadas Tienen un cubo De fichos que se entregan Entonces por favor Asistan temprano Para que puedan alcanzar el ficho Y no se tengan que poner A pelear allá El propietario debe llevar La cédula La copia de la cédula Por ambos lados La copia de la cuenta De los servicios públicos De Medellín Porque por supuesto Debe ser de Medellín Y debe informar Unos números de teléfono Y de una referencia personal También recuerden Que la Corporación Raya Todos los jueves Tiene jornadas de esterilización A bajo costo Y profil accidental Todo eso para ayudarnos En las jornadas Que realizamos de manera gratuita En los municipios Más apartados de Colombia Y el próximo 19 de marzo Vamos a tener una jornada A muchísimo, muchísimo Más bajo costo Que el domingo Que le queda muy fácil A mucha gente En Santa Mónica En la sede social Santa Mónica En Campo Alegre Para inscribirse Deben enviar un correo Al correo Esterilizaciones Bien, bien, bien Esterilizaciones Arroba Corporación Raya Punto O RG ¿Qué debe decir el correo? El correo debe decir El nombre y el teléfono Del propietario O responsable del animal Y el nombre Edad Especie Y género Del animal Que va a inscribir Cuando yo digo especie No necesitamos saber la raza A no ser que sea un bulldog Un pug O un animal ñato Que no se operen En estas jornadas Y ya ustedes Hablarán con nuestra veterinaria Que les informará Cuando y cómo Se los podemos operar Entonces envían ese Correo Y yo les respondo Yo misma A vuelta Con todas las recomendaciones No, pero es que Me están haciendo mucho bullying Y eso O sea Un tweet Por favor No Siga, siga No, es bullying constante Envía un domicilio El domicilio Sí Vean Yo le voy a decir Un momentico No, no Ya terminamos esta boba Listo Entonces ya envían eso Y ya se les responde A vuelta de correo Todas las recomendaciones Que tienen que tener en cuenta Para decir Algo más para decir Catalina No, no No, no Está muy bien Andrés ¿Usted quiere ahí hablar? No, yo sí tengo que decir algo Un momento Un momentico No, no Más que cumplió ayer Andrés Eso Y Pues fue ayer O ayer Y hoy le traemos Este pequeño detalle Pero nos tenemos una gana Pequeño Pequeño Es que es pequeño Es muy pequeño Es pequeño María, ¿dónde va un número A muestra? No, eso no Ni siquiera Ustedes valen tampoco Que no se las traje Pero yo cumplí la semana pasada Eso no te pasa Ya no No, ya no No, mentira Muchas gracias a ustedes Por venir al programa Por enseñarnos Feliz cumpleaños ¿Qué es eso? Me asustó terriblemente Pero ¿de dónde está saliendo Ese ruidillo? Bueno Catalina va a hacer Una fotografía con Julio Que es en sintonía Con Edre Así Vos no eres nuestro Instructor ¿Dónde es verde? Bueno, no Muchas gracias a todos Por haber venido al programa Por enseñarnos Sobre este código Aclararnos las dudas Que muchos teníamos Y por supuesto A todos nuestros oyentes Nos volveremos a escuchar El próximo jueves Vamos a tener un programa Muy interesante También de vanguardia 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 Que es el tema De los zorro perros Que han venido apareciendo En centros comerciales En avenidas de nuestro Vamos a analizar Ese fenómeno Que pasa ahí Y que podemos hacer Nosotros Para proteger Esos animales Bueno Muchas gracias a todos Andrés Bienvenido Muchas gracias Muy bueno Bueno Muy bueno Bien, va bien Vamos a ver No les voy a esperar Cuatro temporadas Para un error No, mentiras Ay, no Terminemos Muchas gracias Muchos Nos vemos en otro Bueno, chao Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bueno Mucho gusto Andrés Pues muy bueno Que haya regresado No